El día de hoy vamos a revisar estas famosas cintas de suspensión. ¿Cuál es la mejor? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Así que, ¡vamos por ello! Perfecto, cuenta la leyenda en que cuando los marines de Estados Unidos querían entrenar, necesitaban hacer ejercicios de fuerza y para poder trabajar con ellos, trabajaban con las cintas de los paracaídas. Y de ahí partió estas famosas cintas de suspensión. Vamos a partir con esta primero, que es una simple cinta, como pueden ver, como esto, son hechas en casa. ¿Cómo se hacen? Colocas dos cintas, como las de mochila, las tocas y las coces por el borde de ambas. O sea, si son así, van cocidas por acá y por acá. Y al final de todo, genera justamente que te quede un espacio, una parte que no esté cocida, para que pueda yo enganchar el mosquetón. Y este es un simple mosquetón que usted encuentra en una ferrotería. ¿Cómo hacemos la tomada? La tomada simplemente se hace exactamente igual, pero usted con la vuelta que hace, como era cocido, le coloca por entre medio un fierro o algo rígido, que le dé esa rigidez, cuando te traccione no se rompa. Entonces queda algo así, si se fijan. Sigue siendo igual cocido por ese lado. Por la parte interior es un poco más blandito, tiene como un acolchado, que te permite que sea un poco más cómoda. Y simplemente es algo así. Los problemas que tiene esto, que yo tengo que engancharlo en un tubo para que quede así. Y ahí yo pueda trabajar. Es un factor inconveniente en el tema de seguridad y también donde me engancho. Tiene que haber algo así. O cualquier tipo de tubo para que yo pueda pasar por entre medio esta famosa cinta de suspensión. Otro punto en contra es que yo no puedo regular las distancias. Solamente la puedo cambiar el mosquetón y subirlo acá. Y eso requiere un poco de tiempo entre cambiar el mosquetón para distintos trabajos. Si yo quiero trabajar un poco más largo, un poco más corto, es bastante incómodo. Y finalmente, las tomadas son bastante incómodas porque tiene esa costura. Entonces el grip no te queda perfecto. Entonces si yo quiero trabajar tracciones, cualquier cosa del miembro superior, sí podría hacerlo. Pero si quiero trabajar el miembro inferior, no tengo cómo llegar abajo. Entonces me quedaría muy arriba el TRX. El valor de este es aproximadamente entre 10.000 y 15.000 pesos. Las cintas también son bastante opacas, no brillan mucho. Y se nota que son medias plásticas y bien económicas. Y otro punto en contra sería el desgaste que ha generado. Si se fijan, tiene un desgaste bastante fuerte en esta zona media. Y simplemente por lo que les decía, por las cintas que no son de muy buena calidad. ¿Vale la pena? Sí. ¿Se puede entrenar con ellas? Sí. ¿Son económicas? Sí. Y por el precio de una de estas, puede tener incluso 20 de estas. Entonces, si tienes poco recurso, puedes simplemente entrenar con esto. O también puedes entrenar con la sábana trainer, que es un video que mostré por ahí, que tengo en el canal. Que simplemente con una sábana puedes hacer los mismos ejercicios de tracción. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena, pero hay que tener esas precauciones. ¿Se rompe? No se rompe y es bastante resistente. Pero la presentación no es muy bonita y el grip es un poco malo. Nos vamos con la rojita. La rojita, punto a favor, que puedo regular el alto, donde yo lo voy a enganchar. Y tiene esta maravilla, miren. Yo aprieto acá y la puedo alejar. Y puedo seguir trabajando perfecto. O aprieto acá y la puedo acercar. Y sigo trabajando perfecto. ¿Esto para qué sirve? Si yo estoy trabajando, por ejemplo, arriba, tengo que tener un largo determinado. Y si quiero irme abajo a suelo a trabajar, aprieto simplemente este broche que tiene y queda ahí abajo. Vuelvo arriba a entrenar, aprieto el botoncito y vuelvo a subir. Entonces tiene ese grip y eso nos permite justamente entrenar de manera muy fácil subiendo y bajando los trabajos. Este seguro alambre que tiene fierro, no sé qué será, es bastante seguro. Pensamos en algún momento que se iba a abrir, pero como es cerrado completo, no se abre. Así que es bastante resistente. Seguimos hacia abajo. Otra cosa, miren este elástico, está vencido. Este elástico supuestamente es para que quede, estas dos cintas que queden bastante rígidas entre ellas. Pero si se fijan no funciona el elástico. Está vencido. Lo más malo de esto es esta garra. Es completamente horrible. Es plástico y es plástico de mala calidad. Entonces como pueden ver, se empieza a abrir y ha generado justamente que se nos rompa acá. Entonces lo pésimo que tiene esta cinta de suspensión es justamente este agarre que finalmente termina así, todo roto. Y tenemos que estar poniéndole cinta de plástico, otras cintas por acá, para poder mantener la estabilidad y poder trabajar. Y genera justamente una curvatura. Entonces te queda la curvatura y se empieza a abrir. Por lo tanto, ¿qué solución hemos encontrado? Que usted lo descoce, coloca el ancho del mango de una bicicleta y le coloca un puño de bicicleta. Y ahí usted puede entrenar tranquilamente. Pero cumple la función y esto de acá, este enganche es muy, 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 muy bueno. Así que eso vendría siendo un punto a favor y punto en contra. Este, que se le enganche la puerta que uno coloca para entrenar la puerta, es un punto a favor. En este TRX lo trae cosido y vendría siendo al tiro un punto en contra. Porque yo cuando estoy entrenando, la cuestión se mueve, molesta, suena, ve incómodo. Incluso a veces las personas le puede pegar en la cara. Si yo los engancho desde arriba, este enganche, el clip tiene otro problema. Tuvimos que cambiar el mosquetón porque el mosquetón que traía se abrió. Entonces no se rompió, sino había enganchado y de repente se empezó a ceder, se empezó a abrir. Así que lo tuvimos que cambiar por un mosquetón de ferrotería. Ha andado bastante bien, pero el tema de las manillas nos tiene bastante aburridos. El valor de este aproximado es entre 20 y 35 mil pesos. Y recuerda que en nuestra plataforma educacional puedes tomar todos nuestros cursos, verlos las veces que quieras, cuando quieras y a un valor económico. No te los pierdas. Nos vamos con este amarillito que dice que es marca TRX Subvention Training. Esto yo lo tracciono y se cierra automáticamente el broche, que es como igual que lo de la mochila. Y yo muevo acá y se aleja, por lo tanto puedo regular la altura fácilmente. Pero esta es una imitación china. ¿Qué sucede? Lo que acaban de ver. Que se empieza a caer. Por lo tanto la linda presentación que tiene empieza a jugar en contra justamente con eso. Lo otro que nos ha pasado con varios de ellos, que esta cinta se empieza a gastar. Entonces esto cuando empieza a entrenar empieza a ceder. Partí entrenando arriba y tienes que ir alejándote porque empieza a deslizarse acá. Eso significa que la cinta en sí no es muy buena calidad. Y finalmente queda esto. Entonces ¿qué no hemos tenido que hacer? Es generar justamente un nudo para estar más seguro en el trabajo. Entonces ahí se pierde la famosa linda presentación que tiene. Si yo sigo bajando, bajo, bajo y encuentro la manilla. La manilla en sí no se rompe como la roja. Pero la goma que está por fuera se empieza a poner pegajosa. Y se empieza a salir. De hecho queda en tu mano así como mugre, como basura, como residuos de goma. Entonces empieza a ponerse pegajosa. Y cuando tú pasáis de un ejercicio a otro, lo tomáis y sentís que está pegajoso. Lo hemos tratado de limpiar con distintos implementos, pero no se puede. Así que esto también vendría siendo un punto en contra de esta imitación. Los valores de estas son entre 20 y 35 mil pesos también. Y tiene este enganche que es muy seguro. Porque acá tiene una llave Allen. Entonces uno coloca una llave Allen que está de 3 y queda completamente cerrado. Esto no se puede abrir. Suelta la llave Allen y se puede abrir y se puede ajustar. Estos son los enganches que tienen que son bastante buenos. No hemos tenido problemas y son similares al original. Tenemos cuatro de estos y hemos estado fallando justamente en esto. Y que es un problema que nos está generando esta imitación china. La otra opción es esta P3 Pro que tiene aquí acolchado igual que el original. Tiene esta goma que es muy similar a la imitación. Que se nota que después va a ir quedando desgastada y pegada en las manos. Es muy similar, fíjense. Tiene este pasador. Que es similar a la original. Si seguimos avanzando. Esto es más delgado, sí. En el ancho. Si seguimos avanzando es muy similar. Tiene estos enganches para que no se caiga cuando estoy ajustado. Tiene esto que se separa como punto a favor. Que era en contra de la que habíamos visto en rojo. Tiene este enganche con un perno acá. Y la adaptación para arriba. Esta vendría siendo otra opción que cuesta aproximadamente entre 25 y 35 mil pesos. Y finalmente tenemos este que es original. Que es el TRX original. Tiene la cinta igual que la roja. Perdón, el enganche igual que la roja. Que nos permite alejarnos o acercarnos. Pero tiene abajo, la roja la tiene arriba. Y eso justamente nos permite alejar para trabajar en el suelo. Y acercarnos para trabajar arriba. Tiene esto que nos permite justamente que la cinta quede enganchadita acá. Y tiene este elástico que sí funciona. Entonces nos permite que la banda se mantenga completamente lineal cuando yo trabajo. Y no caiga, no moleste y no se desarme. Los enganches son bastante buenos. La cinta se nota la diferencia de la calidad de todas las anteriores. Es bastante buena. Muy buena podría decir. Tiene remaches, o sea, costuras, perdón. Costuras muy bien terminadas. La marca. Y finalmente el grip de esto es muy, muy, muy bueno. Es metálico, no, perdón. Es plástico con un grip de espuma. Y que nos genera justamente una comodidad. Y que el grip cuando se haga, se note, se forme la mano. Así que es muy bueno el grip. Finalmente tiene esto que es bastante amplio. Yo sugiero que cuando yo estoy trabajando y quiero colocar los pies, puedo llegar fácilmente a engancharme. Acá tiene otra cosa que es como acolchado que nos permite justamente que no nos duela tanto cuando estamos trabajando. Y por este lado es exactamente igual. Arriba nos permite ir cambiando las alturas. Simplemente soltando el gancho. Sacando la banda de este lado y enganchándolo más abajo. Para que quede un poco más corto. Y eso es muy fácil poder trabajar justamente con ellas. Así que también esta cinta es muy buena. Y obviamente cuesta aproximadamente 150 mil a 200 mil pesos. Y eso sería haciendo los resúmenes. Otra cosa importante son las bolsas. Se nota el tiro. Esta bolsa es la original. Se cierra el tiro. Pero mira, esta cuesta un poco más. Es un material un poco más plástico que esta. Este es un material mucho más bueno. Se nota la calidad entre las bolsas de la original y la imitación. Y también trae esto. Y la cosa a la puerta también la trae. Es que no la tengo acá. No sé a dónde la dejé. Pero trae esto que usted lo puede colgar en la puerta. Y eso le avisa a la persona que alguien está trabajando. Y así no abre la puerta y usted sale volando. Así que eso sería en relación a estas bandas. Todas funcionan. Todas cumplen el mismo objetivo. Así que no hay una mejor que otra que yo te pueda decir. Esta no cumplió el objetivo porque todas cumplieron el objetivo. La diferencia es justamente que son esos detalles que les explicaba de la presentación. Que a veces es muy importante cuando uno está haciendo sus clases. Es muy importante a veces tener una linda presentación. O a veces simplemente necesitamos varios TRX para poder trabajar. Y no tenemos los recursos. Incluso usted se lo puede hacer como esta que está mostrando. Y finalmente como les dije podemos entrenar con la sábana training. En caso de no tener absolutamente nada. Simplemente con la sábana la engancha la puerta y hace la tracción. Así que se podría hacer exactamente igual. Obviamente es mucho más incómodo. Finalmente tú eliges cuál se adapta. Pero ya sabes las experiencias que hemos tenido con cada una de ellas. Espero te haya servido este capítulo. Y nos estamos viendo en un próximo. ¡Chau!